Luego de la celebración de las elecciones 2015, es el Partido Movimiento de Regeneración Nacional quien se coloca como la tercera fuerza política en la entidad, alcanzando cerca de 5.842 votos, al menos en este Distrito 03, desplazando a otros partidos, destacando ante todo el trabajo realizado pese a los pocos recursos que les fueron otorgados para su campaña. Efectivamente, el trabajo que se realizó por parte de la doctora Gloria Campo Rodríguez y del equipo que conforma este partido, pues resultó muy satisfactorio, rebasó nuestras expectativas, fue un trabajo difícil, fue un trabajo arduo y sobre todo que tuvimos un presupuesto bajísimo. Lo hemos hecho público, incluso el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho también público en sus reuniones y les declaramos otra vez, nosotros tuvimos un presupuesto de 20 mil pesos para toda la campaña, para un distrito tan grande como el 03, es muy poco dinero. Aquí valió la pena el esfuerzo físico, intelectual y el apoyo de todos nuestros compañeros, hicimos una campaña puerta por puerta, hicimos una campaña de persona a persona y pues nos dio buen resultado. La gente ya está aburrida de los partidos de siempre, de las promesas incumplidas y tenía que pasar esto. Morena ha podido atravesar esa barrera en la que la gente no tenía información. Mencionó que en comparación a los grandes recursos económicos con los que contaron otros partidos, para Morena ha resultado un gran triunfo y satisfechos por el trabajo realizado, han abierto una brecha para próximas contiendas electorales, buscando una mejor posición, demostrando ante todo la ciudadanía las ganas de trabajar por un mejor país. Esto que acaba de suceder, este gran avance, esta gran victoria que tuvimos, no termina aquí. Tenemos que seguir trabajando, este es el principio, tenemos que seguir compactando nuestros comités, comités municipales, comités regionales, comités en toda la zona rural y tenemos que formar células que se distribuyan y que puedan difundir más la información y concientizar a la gente de lo que es Morena. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades, igual, como no hay presupuesto, puerta por puerta, casa por casa y sin abuso de recursos, porque no los tenemos. Son recursos que en esta elección fueron un insulto, fueron un derroche, fueron una bofetada para un país o para un municipio tan pobre como el nuestro, haber hecho ese desplante económico. La verdad, la gente no se merece eso. Por este motivo hizo un agradecimiento a la ciudad en general que depositó su voto en favor de este partido, donde pese a no haber logrado el triunfo de este distrito, seguirán trabajando hasta lograr haya un verdadero cambio, augurando mucho trabajo por el bien de la nación. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.